Bueno, remontada histórica de Racing con 10 hombres, 2-0 abajo, segundo tiempo sale y acá Acuña, que es un gran jugador, mete centro, la había iniciado Bou la jugada y el chico Pablo Cuadra, que su segundo partido y mete el gol, si nada cambia, el gol del triunfo, el triunfo de la remontada, 3-2.